Seguro que nos vamos a reunir, pero sí no voy a permitir que nadie me imponga autoridades. Esta fue la respuesta del presidente regional de la Libertad, César Acuña Peralta, tras las críticas hechas por la Federación Médica al conocer que Evelyn Goycochea será la nueva gerente regional de salud. Hace algunos días, este gremio médico pidió que la encargada de dicha área pertenezca al Ministerio de Salud. La verdad que son puestos de confianza. ¿Usted confía en la doctora Evelyn? Todos los gerentes son personas de confianza de la gestión. ¿Qué quisiera usted? Que vamos a hacer lo mejor por la salud y que vamos a hacer mejor que las que nos anteriores, porque ese es el objetivo. También, Acuña Peralta deslindó los rumores sobre la no ejecución de la Escuela Técnica de Suboficiales de la Policía Nacional. La autoridad regional señaló que el proyecto será revisado y garantizó que esta obra será prioridad durante su gestión. El técnico figura que la obra termina costando más de lo que tenía previsto. O sea, tenía previsto 36 millones, según las bases del concurso solamente pueden licitarse hasta 36 millones. El primer paso va a ser yo reunirme, que se mantengan los compromisos en ambas partes, entre ellos el gobierno regional. Y si es que fuera un incremento, que no pase por la ley. ¿Es lo que se va a exigir? No, pero que no pase del 20%. Otro punto que abordó César Acuña fue que se separarán los actuales integrantes de la Oficina de Control Interno del gobierno regional y se incrementará el número de personal en esta área. Finalmente sostuvo que sancionarán drásticamente cualquier hecho de corrupción durante su gestión como presidente regional de la Libertad. La Oficina de Control Interno